Música Hoy nos encontramos en el Consejo Escolar para dar a conocer las últimas novedades en cuanto a lo que es el servicio alimentario escolar. Desde el mes de octubre tenemos la aprobación por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia que es de donde depende el servicio alimentario. La aprobación de más de 130 cupos de DMC para lo que es el segundo ciclo de la escuela primaria número 18. La verdad es que estamos muy contentos con esta noticia dado que estos cupos son esperados desde hace mucho tiempo por la escuela ya que este servicio solo se brindaba a primer ciclo. De esta manera se garantiza el servicio para toda la escuela número 18 y todas las escuelas primarias del distrito cuentan con este servicio. También en lo que respecta al servicio alimentario escolar, se está equipando a las escuelas con la renovación de la vajilla. También se han adquirido heladeras y termotanques para las escuelas que lo necesitaban. Se recibió dinero para equipamiento, se recibieron 130.000 pesos para equipar a las escuelas con vajilla nueva o con elementos como cocinas y heladeras. Además de estos cupos de DMC también nos aprobaron nuevos cupos para el Jardín 901, cupos de comedor que fueron solicitados por el incremento de matrícula. La unidad académica Emilio Valentina La Vedria recibió un subsidio por parte del Ministerio de Educación de la Nación, un subsidio de 100.000 pesos para realizar parte de la reparación del cerco perimetral de la institución. Hace aproximadamente una semana ya se firmó el contrato con la herrería, quién diría, de José Luis Díaz. Lo firmó la directora de la unidad académica. También la directora hizo entrega de parte del dinero para la adquisición del material. Y en días más va a dar comienzo esta obra de reparación del cerco perimetral, de lo que comprende el frente por calle Alsina y por calle de los inmigrantes. En esta primera etapa se va a poder realizar con ese subsidio esta obra tan importante para la escuela normal.